No hay una ley más inflacionaria y un impuesto abusivo, 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 más que el que le ponen a los combustibles fósiles. ¿Dónde queremos llevar a este país? Ah, sí, yo voy a ser un... No aguante, no haga tanto. Hágamelo. No, y gobierne más. A todos los dominicanos, pues ya sé bien. A todos, porque este país lo están hundiendo en liderazgo político, porque es un liderazgo político títere de grupos que son los que manejan las posiciones. Son fuerzas fácticas, que no tienen legalidad institucional, pero controlan... Muy buenas noches, amigas y amigos de nuestra plataforma, lo de OIRD y lo de OIRD.com. Estamos una vez más con ustedes aquí. Yo soy Ramón Zavala, su amigo de siempre. Vamos a seguir compartiendo puntos de vista sobre temas diferentes. Y ya ustedes saben que esto es para todos. Pero hay ahora mismo un ruido, un ruido que ya es viejo, con el tema de la justicia. A veces hay animales, aves, que cantan como gallo y ponen como gallina. O van detrás, una gallina va detrás de cazar una cucaracha y se encuentra con una culebra. En la culebra se come la gallina. El presidente del colegio de abogados dominicanos, el doctor Miguel Surum, está insistiendo hace días, y ahora ha sido una denuncia más formal, con el tema del proyecto de ley de la presidencia de la república para la creación de un ministerio de justicia. Ustedes saben que eso es medio disparateado, ¿verdad? Ustedes saben que el PRD, esto es el PRD, PRM-PRD, nos tiene acostumbrado a hacer muchas leyes, muchas reformas. En los gobiernos del PRD siempre hay cosas nuevas que vienen, que eso... Pero uno no sabe cómo terminan. Fíjate, el gobierno de Hipólito Mejía fue un gobierno grandemente reformador. Por ejemplo, la ley 8701. Es un proyecto, lo tiraron bajo la manga hace un tiempo. Y inmediatamente, Hipólito Mejía fue un gobierno, un senador negociado, Iván Rondón, mi amigo, que fue por el PRI en las negociaciones, y otros senadores más, cogieron ese proyecto que vino desde fuera, lo armaron y le demostraron en su argumento al país que un país que no tuviese una ley de seguridad social y un sistema de seguridad social no podía desarrollarse. Hicieron la ley, se aplicó la ley, y ahora mismo, uno de los principales estancamientos al desarrollo económico de la República Dominicana es la aplicación, la vigencia de la ley 8701. Una verdadera estafa al país, al Estado, a los profesionales de la salud y a los pacientes. Ok, sirvió esa ley para equilibrar la finanza de los bancos que una parte estaban quebrando. Y los que tienen la cosa en su mano saben lo que estoy diciendo. La ley sobre el hidrocarburo. El problema del petróleo, el arzal del petróleo, los precios de los combustibles, que aquí se subían cada tres meses, cada seis meses, dependiendo, se dejaba que el petróleo llegara a un punto. No, eso tiene que ser semanal. No hay una ley más inflacionaria y un impuesto abusivo. 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 Más que el que le pone a los combustibles fósiles. Con el agravante. Yo le voy a poner el ejemplo a ustedes. Para que sepan cómo es que está etafado este pueblo. Oprimido, pisoteado por los gobiernos, por todos. Después que metieron esa bendita ley. En el 2003, cuando se produce la invasión a Irak, el precio del barril de petróleo estaba a 30 dólares en el mercado internacional. Después de la invasión a Irak, el precio del petróleo subió a 150 dólares en poco tiempo. Estando a 150 dólares, el precio del galón de gasolina estaba por debajo de 100 pesos. Búsquenlo en los periódicos de la época. Llegó a subir a 100 dólares en el gasolina y estaba por debajo de 60 pesos. El GLP estaba a 13 pesos. El de carburación y a 6 pesos. El de residencial. Es residencial. Entonces hubo un asunto ahí con una crisis que se armó aquí por una locada del gobierno dominicano. Algunos decían la burrada de Hipólito. Yo no puedo decir eso. Porque Hipólito es un hombre. Primero, amigo mío, es muy inteligente. Es muy trabajador. Pero él tiene su sinvergüenzada política. Su sinvergüenzada política. Digo yo. Y se creó la crisis del GLP y en esa crisis tomó la medida salvadora de la crisis. Unificaron los precios de gas de uso doméstico al de uso vehicular. 6 y 13 juntaron los precios y lo llevaron a 25 pesos. Para poder porque el pero ese fue tiempo con la invasión de Irak y todo eso. ¿A cómo está el barril de petróleo hoy en el mercado internacional? Hoy está a 78 dólares. ¿Y a cómo está el precio de gasolina premium en la República Dominicana? A 293 pesos. ¿Y a cómo está el GLP que en medio de la crisis con todos los problemas lo llevaron a 25 pesos bajo protesta del pueblo? Está a 147 pesos. ¿Tú me estás oyendo, hermano? O sea, ¿cómo es que aquí se manipulan las cosas? Ahora, el tema es que uno de los logros de Luis Abinader es la independencia del Ministerio Público, de la Justicia en general. Pero cuando Luis viene de la Justicia independiente ya y ese Ministerio Público que Luis ha nombrado ahí es el menos independiente que hemos tenido. El menos manipulado desde fuera. Y doña miren a Germán Brito no es independiente de nada, digo yo. Y Jennifer Elise y Luis un camacho no son independientes de nada. Revisemos la historia lo antes dicho y hecho para que podamos tener un análisis con conclusiones más o menos correctas en el presente y así ayudamos el futuro. Como ha fracasado lo del Ministerio Independiente, el Ministerio Público Independiente, Justicia Independiente que ya la Justicia según los ingresos es independiente. Los jueces son elegidos por concurso y los jueces van a una escuela, los fiscales por concurso y los jueces van a una escuela de la magistratura. Entonces son sometidos a interna desde el Congreso Nacional. O sea, no hay una fórmula en este momento de que el Presidente de la República diga Rómulo Bretón juez de San Cristóbal, juez de Paz, juez de Primera Instancia, juez de Instrucción, juez de... No, no olvídense de eso. Es ya un organismo independiente que trabaja con eso que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, lo del Ministerio de Justicia dice Miguel Surum que es violatorio la Constitución, que le quita función del Ministerio Público, que hay un conjunto de... 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 de fallas en ese proyecto de ley que envió... que el Presidente de la República ha enviado ya al Congreso y eso lo debe pasar así y debe el Presidente de la República prestar atención a lo que está diciendo el Colegio de Abogados de la República Dominicana que independientemente de su diferencia y de lo que haya, no es un organismo dado al dar hablando cosas por hablar. y Luis debe cuidarse mucho. Cuídese de las muchas reformas, señor Presidente, este país lo ha reformado demasiado y mientras más las reformas más hacia atrás ahí peor se pone. Oye, este país le ha metido demasiadas reformas del 1996 para acá. Estamos hartos de reformas con el bolsillo vacío, el país endeudado por todos lados, el país empobrecido, la población Dominicana la aquí desierto. Mire ahí como dice el tres días la guardia costera de Estados Unidos devuelve a República Dominicana 193 ilegales que se iban de manera ilegal. O sea, ¿cuál es lo que queremos? ¿Dónde queremos llevar a este país? Ah, sí, yo voy a hacer un... No, 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 oye, gobierne más. Miren qué están sus funcionarios, miren qué está pasando en la población en el sentido general, con el tema educación, con el tema salud, con la producción del campo. Yo creo que el país se mantiene, ese crecimiento que se habla en papeles y esa burbuja comercial, eso son transacciones comerciales, eso es el crecimiento del producto. Aquí el PIT se mide poniéndole muchos aderezos o adictivos que no son propiamente productivos, que son transacciones, que son operaciones comerciales. Aquí hace falta que la producción del país se reoriente, sobre todo en el campo. Usted prometió un país industrializado, yo estoy esperando cuáles son las industrias que están en la carpeta deindustrialización del presidente Luis Abinader Corona, para que este país desarrolle sectores importantes de la industria y se coloque en una posición menos vulnerable para lo que le viene ahora. Miren cómo se firmó el charlatán de Leónel Fernández ese tratado de libre comercio. Miren cuántas concesiones le hizo a Estados Unidos y a nuestros pares centroamericanos. Miren ahora como tenemos una espada de la boca puesta en el cuello no que los productores de arroz y los que están en la capital en un trabajo privado a lo mejor con tecnología o un trabajo de cualquier otro tipo creen que es a los productores de arroz que le van a cortar caco no 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 es a todos los dominicanos ya se bien a todos porque este país lo están hundiendo en liderazgo político porque es un liderazgo político títere de grupos que son los que manejan las posiciones son fuerza fáctica que no tienen legalidad institucional pero controlan como títeres a los políticos que están dirigiendo y que han dirigido este país Daldino se le salió un poco y por eso le quieren cortar la cabeza pero le dieron es un títere incondicional de su grupo y Luis no está marcando muchas cosas no importa que usted sea un oligarca señor presidente yo voté por usted a Sabier la que usted nació en Cura de Oro y yo nací con una comadrona en una tabla vieja más arriba de aso oye pero eso no tiene su problema ya en este tiempo yo no me recuerdo de eso eso pasó ahora el gobierno tiene que ver bien cuáles son las cosas que realmente un presidente le va a dejar como herencia a su pueblo que luego no vaya a lamentarse ese proyecto del ministerio de justicia es una barbaridad eso no tiene justificación República Dominicana es un país que institucionalmente cuenta con los mecanismos para un manejo judicial real verdadero con justicia no se siga dejando manipular por la sociedad civil no se siga dejando manipular por los emisarios extranjeros preste la atención a esos grupos criollos nacionales que al igual que usted la sangre de la dominicanidad le corre por las venas porque no es verdad que aquí es necesario el bendito ministerio de justicia eso es un invento de mala muerte que puede conducir entonces a tener un sistema judicial peor que lo que tenemos pero más costoso porque aquí todo el mundo quiere más dinero yo quiero más dinero yo necesito cambiar el carro señor presidente Romulo quiere más dinero esto hay que cambiarlo todas estas cosas esto hay que ponerlo mejor oh pero ven acá si pero y donde está el dinero es posible que este país se siga endeudando es posible que al estado le metan un bendito ministerio más es posible que al estado le metan un gasto más adicional que lo que tiene un país que está quebrado 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 aquí no hay que el crecimiento económico real estamos quebrados revise la deuda y revise el nivel social de la generalidad de la población dominicana para que nos demos cuenta de eso que esto no es juego hasta aquí con este comentario amables seguidores manténganse ahí no dejen de suscribirse y enviar 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 reenviar los comentarios y la cosa y que la gente de suscribir al canal porque necesitamos tener más suscriptores para llegar a más personas así como estamos llegando a ustedes señor le bendiga y le dé feliz resto del día como títeres a los políticos que están dirigiendo y que han dirigido este país a los políticos Gracias.